Hola, mi nombre es Virgilio Rodríguez, hago las veces de productor musical, estamos en la ciudad de Santa Marta, estamos en el toque del sábado, acaba de terminar, la gente está recogiendo el sonido, es una idea que surge de la necesidad de crear espacios para la difusión de los músicos locales, las bandas de rock y pop especialmente. Yo soy Elias Doria, creo que este tipo de eventos están construyendo una escena en la ciudad, pero creo sobre todo que el toque del sábado demuestra que el nivel de la proyección de bandas que se están presentando en Santa Marta tienen un norte, tienen un concepto, tienen un sonido no homogéneo, pero que sí va por un camino en que es una música de fácil consumo a nivel nacional e internacional. Tenemos la fortaleza de traer bandas reconocidas para impulsar así a través de ellos a las bandas que vienen detrás. Necesitamos darle valor al artista, al músico, necesitamos darle valor a los espacios culturales, no solamente pensar que lo cultural es aburrido, sino que también puede ser entretenimiento.